Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Decirles que esta enfermedad del coronavirus no es un juego. Al principio yo pensé que era un juego también. No, no pasa nada. Pero a mí me ha costado. Estuve dos semanas en el respirador. Respirando a pura máquina. Yo creo que como yo no estaba despierto. Yo creo que lo ponen a uno boca abajo. Y le meten a uno una zona en la nariz. Que llega del estómago y a través de ahí le dan comida. Y boca abajo. Le dan a uno respiración. Y... Eso ha sido duro. Me van a hacer una terapia para aprender a pararme una vez más. Primero Dios, ya vamos a salir de esta. Vamos a ir a ver a mis hijos que... Tengo... Tengo más de un mes de no verlos. Eso es lo que más me entristece. Pero les digo que... Este mal del coronavirus no es un juego. Agárrenlo en serio. Así como allá en El Salvador. Pónganse... Pónganse... Respeten las autoridades. Y les dicen que si queden en casa, quédense en casa. Es duro. Gracias. Bien. El Salvador Es duro. Loja. Gracias.